Si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez no lo supe entender Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me vayaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ya ante mi Dios te podía jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez no lo supe entender Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me vayaste Porque me vayaste Porque me vayaste Porque me vayaste